Muy buenas cerebritos y bienvenidos un día más a mi canal Siento mucho el sonido ahora mismo porque la habitación está un poquito vacía todavía Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de segundo año de medicina, por si no me conocía Y... Dreamer En el día de hoy te traigo un vídeo de mi primera semana en medicina Aunque bueno, un poco caótica Porque me ha pillado en medio de una mudanza a un piso Con muchas, muchas necesidades Así que veréis un poco el proceso de esta locura Y mis intentos fallidos de ponerme al día Es un vídeo más corto de lo habitual Porque como ya les digo, hemos estado con mucho estrés Y lo menos que estaba pensando era en grabar Igualmente espero que les guste tanto como a mí Y se rían como yo mientras lo editaba Así que ya me callo y vamos al vídeo Un lobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no he tenido tiempo de grabar nada Y hoy ya fue la presentación de todas las asignaturas de segundo O sea, mi segundo curso Y nada, que estoy muy entusiasmada y tengo ganas de empezar Por lo pronto hoy no hay clases, sino simplemente voy a trabajar por la tarde Y ya mañana sí que empiezan las clases teóricas De momento no tendré ninguna práctica Creo que tengo un seminario de genética O no sé de qué era El miércoles, pero ya Y como siempre, empezamos este vlog semanal Es el primer día que venimos al gimnasio juntitos ¡Buenos días, cerebritos! Son las 7, las 6 en Canarias Y bueno, hoy es oficialmente mi primer día de clases Javi se ha ido a trabajar Y pues me ha dejado aquí en la facultad Obviamente las clases no son tan temprano Pero yo voy a intentar ir a la biblioteca de ciencias sociales Que está abierta ahora Y ponerme a descargar las cosas que necesite y todo esto Digo las cosas que necesite respecto al temario No sé si han colgado algún powerpoint o cositas de estas Así que vamos allá Es un poco extraño ver como toda la plaza cívica Está vacía cuando realmente casi siempre está petada ¡Circa! ¡Circa! Tante clases de tus ojos ¡Cuidado! ¡Circa! Están todas cosas Fue una zilla Fue una vez I never knew I'd feel so safe in your eyes Buen día Ya he terminado las clases, madre mía de mi vida Qué sueño he tenido Ha llegado el momento donde he dicho, me voy porque es que tenía demasiado sueño Pero bueno Me empecé haciendo apuntes y al final lo he dejado porque he dicho, es que no puedo Que cansancio, vamos Sí, seguro No Una miqueta Una miquilla, bien dicho es una miquilla Estamos los dos que nos caemos del sueño Hombre, a ver, levantándonos a las 5 de la mañana, levantándonos a las 2 de la mañana 3 horas, pues son 3 horas normal Y no porque hayamos hecho nada de noche bien. Todo trabajo. No, no, todo ordenado. La maldita casa. ¿Cómo han acabado las clases? Por fin. Tengo las piernas que me tiembla todo. Todo me está temblando. No sé yo cómo voy a conducir hoy. Llegaremos vivos a casa. Madre mía, voy dormidísima. Cómo no, Coming Monster. Hoy me toca entrar al gimnasio a las 7 para estar en sala fitness de 7 a 10. Y luego tengo las clases desde las 10 hasta la 1. Madre mía. Música Ay, Dios mío, cerebrito. Bueno, son las 10. Voy a tomar un café y luego voy a clase. He pensado que como las dos primeras clases que tengo ahora son de las del año pasado. Tengo Genética y Splagnon. que voy a aprovechar este ratito para hacer los apuntes y repasar y tener las clases al día de ayer y de hoy. Y luego sí iré presencial a la de Fisiología Médica 1 porque es la única asignatura a la que no he asistido nunca. Estoy contenta porque en lo que me tomó el café me ha llegado el correo del profesor de anatomía y me ha convalidado los seminarios del año pasado. Así que una cosa menos, no tengo que asistir a los seminarios ni prácticas ni cosas de estas de la anatomía del aparato locomotor. Vamos a ver. Música Bueno, cerebritos, estoy aquí en casa. Están instalando la fibra. Están arreglando caer todo. Y bueno, pues que me tengo que quedar aquí. Luego tengo el seminario de Splagnon a las seis y media. Que espero que haya terminado ya. Y pues nada, así estamos en la vida del adulto. Pues nada, que al final he tenido que cambiar el seminario porque, bueno, he mandado un correo a ver si me lo cambian porque el de la fibra ha tardado siglo y medio en poner eso, ha tenido que cambiar los cables y yendo en transporte público no me da tiempo de llegar a las seis y media. Así que bueno, me voy al gimnasio. Igualmente se puede faltar a uno de los seminarios en cada parcial. Son dos parciales sin justificar. Y dado que es una de las asignaturas que estoy repitiendo, no es estrictamente necesario que vaya porque ya tengo los apuntes del año pasado de haber ido yo al seminario. Y bueno, eso no me preocupa demasiado si la profesora me dice que no puedo cambiar porque son grupos cerrados y toda esta cosa. Pero pues, bueno, no sé, no sé lo que me dirá. La verdad es que ahora que lo pienso me da un poquito de pereza. Pero bueno, a ver qué hay. Ay, señor, miren qué careto, qué careto. Vamos a acabar comba. Bueno, por lo menos hacemos agua. Y después de super comba... Madre mía, cómo come. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hija de mi vida, cómo come. El día que te incineren te van a tener que quema pobre. Si fuera la primera te vas a quedar cruda. Bueno, bueno, ahora mismo están instalando la caldera. Estamos a jueves. Y bueno, me voy a poner a actualizar apuntes porque los llevo un poco retrasados. Hoy no voy a clase porque quiero actualizar los apuntes y también quiero adelantar el desastre de casa. O sea, como ven, estoy en lo que va a ser mi despacho. Ya en el escritorio, digamos. Pero, pero tengo todas las patas arriba porque no ha habido tiempo de hacer nada más. Así que, nada, vamos a adelantar. ¿Cómo no? Primero, hay que relojarse el pelo porque esto así se va. Es imposible. ¿Qué hace calor? Música Madre mía llevo una mañanita que pa' mi se queda. Solo estoy con fisiología médica 1 Y he estado Horas ya Y todavía no he alcanzado el temer A las 5 empezamos el gimnasio otra vez Así que vamos a ir a comer Básicamente porque La cocina sigue empantada total Y no podemos cocinar ahí Porque el tipo todavía no ha terminado De instalar el calentador Que está un poco más atrás de la cocina Y nada, nos vamos a ir a comer Luego venimos otra vez Sigo haciendo mis apuntes Nos vamos al gimnasio Y etc, etc La historia de nuestra vida Buenos días cerebritos Ayer ya no me quedaron ganas de hablar Porque, bueno, terminamos de comer Fuimos al gimnasio Y sorprendentemente Como no Cuando volvimos a casa ya teníamos problemas otra vez Con el agua Y, bueno, pues Intentando arreglarlo Y hoy se supone que viene también El... ¿Cómo es? Las pistas Las pistas Madre mía, qué nombres Y, bueno, vamos a ver si De una vez Nos arreglan el baño Y ya Y bueno, cuando termine de Terminemos de De comprar algunas cosas Vamos a... Bueno, voy a estudiar Porque tengo un montón de cosas atrasadas Bueno, cerebritos que se me han acabado de la batería Como no, youtuber de pacotilla Y me he venido al gimnasio Y mientras Javi está haciendo sus clases Pues yo he estado estudiando He estado haciendo los apuntes de Fisiología médica Y he terminado la clase de ayer Todavía me queda la clase De hoy Ahora se los apunté Espero poder terminarla El fin de semana Y... Y ya Porque... Quiero el lunes tenerlo todo el día Pero es que... Me tiene... ¡Hola! Me tiene... Consumida Ahí está el fulanito Miren cómo acabamos El combat Porque combat siempre Y bueno Como les estaba diciendo Terminé los apuntes de la clase de ayer De fisiología Y bueno Solo me queda la de hoy Y lo haré Intentaré hacerlo durante el fin de semana Y bueno ¡No te rías! Y... 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 Y pues eso Eh... Será lo que se pueda Hay gente que me está preguntando en Instagram Que... Ay... Que cómo me organizo Que qué es lo que hago Etcétera Y es como... Voy sobre la marcha Voy sobre la marcha Porque es que hay tantas cosas que hacer ahora mismo Que no puedo planificarme De una forma muy... Muy estricta Que bueno Eso ya lo conocerán del año pasado Porque soy un maldito desastre Y... Y bueno Pues... Ahí vamos De momento nos vamos a... Huerden A comprar Una lavadora Adivinen dónde estamos Por tercera vez Maldito Ikea Buenos días cerebritos Ya domingo Madre mía La semana se me ha pasado súper lenta Por todas las cosas que tenemos que hacer Hoy pienso recuperar algunas cosas por la tarde Para estudiar Necesito la última clase de fisiología Emage Y... Y bueno Leerme bioética Porque no creo que vaya a ser apunte Y... Y pues eso De momento Vamos a darle caña al SAF Cerebritos Miren mi cara Es que no he podido esta mañana Dios mío Esta mañana ha sido demasiado duro Madre mía Es que quizás ustedes piensan que soy una quejica O que... Que no es nada Pero es que el dolor de las tibias Es épico Es épico Y los zapatos que llevo Son maravillosos Pero es que Es demasiado impacto Es lo que hay Cada trabajo tiene lo suyo Y el mío tiene Que me destrozo Pero bueno Ya sé lo que se puede Bueno cerebritos Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así No olvides darle al botoncito de me gusta Que no cuesta nada Suscribirte Que por lo menos hasta ahora Es gratis suscribirse a los canales de YouTube Y si ya compartes ya Sería la repanocha Este es mi nuevo despacho Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Gracias!